Cuánto te amé Cómo negarlo Fui tan feliz Siempre a tu lado Tú me llenabas el alma Tú desabías mi piel Hoy Esa gloria infinita La mandas al infierno Por tu maldito engaño Vas a pagar Te saldrá muy caro El haber burlado A mi corazón Vas a pagar Serás condenado A decir mi nombre Cada vez que intentes Besar otros labios Venga muchachos Eso es historia Ya te borré De mi memoria Tú me llenabas el alma Tú desabías mi piel Hoy Esa gloria infinita La mandas al infierno Por tu maldito engaño Vas a pagar Te saldrá muy caro Te saldrá muy caro El haber burlado A mi corazón Vas a pagar Serás condenado A decir mi nombre Cada vez que intentes Besar otros labios Te saldrá muy caro